Un décimo paso Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. La oración y la meditación son los principales medios que tenemos para comunicarnos conscientemente con Dios Los Alcohólicos Anónimos somos gente activa, gozando de la satisfacción de enfrentarnos a la realidad de la vida generalmente por primera vez en nuestra existencia y tratando de ayudar al próximo alcohólico que encontremos Así es que no es raro que tengamos la tendencia a menospreciar la meditación y la oración como si fueran innecesarias en realidad Si sentimos que es algo que puede sernos útil para cuando se nos presente una emergencia eventual pero al principio la mayoría de nosotros suele considerarla algo así como una misteriosa maña de clérigos por la cual pudiéramos sacar beneficios de segunda mano o tal vez no creemos en nada de esto Para algunos de los recién ingresados y para los que fueron agnósticos que todavía se aferran a la idea de que el grupo de Alcohólicos Anónimos es para ellos su poder superior la fuerza de la oración a pesar de toda la lógica y de la experiencia que lo comprueba sigue siendo algo que no los convence y a lo que le ponen obstáculos Aquellos de los que pensamos así alguna vez podemos comprenderlos y compadecernos de ellos Nos acordamos muy bien de algo que teníamos muy dentro de nosotros como se revelan continuamente con la idea de tener que inclinarnos ante cualquier Dios ¿Qué de los accidentes, enfermedades, crueldades e injusticias que azotan al mundo? ¿Qué de las desgracias por el resultado directo de un nacimiento desdichado y en circunstancias ajenas a todo control? En estas circunstancias no puede haber justicia y por consiguiente no puede haber Dios Algunas veces nuestro alegato era ligeramente distinto Nos decíamos que indudablemente la gallina había existido antes que el huevo indiscutiblemente El universo tenía una primera causa de algún índole El átomo unas veces caliente y otras frío Pero ciertamente no existía prueba de que algún Dios hubiera conocido a los seres humanos o que se hubiera interesado por ellos Alcohólicos Anónimos nos parecía bien y estábamos prontos a decir que había hecho milagros pero retrocedíamos ante la idea de la oración y la meditación tan obstinadamente como el científico que se rehúsa a hacer cierto experimento por temor a que éste compruebe que su teoría favorita está equivocada Claro, que al fin experimentamos y cuando los resultados fueron inesperados pensamos de otra manera De hecho, supimos que había algo distinto que desconocíamos y así fue como aceptamos la meditación y la oración Y hemos descubierto que lo mismo le puede suceder a cualquiera que trate de lograrlo Bien, se ha dicho Los únicos que se burlan de la oración son aquellos que nunca han tratado realmente de rezar Aquellos de nosotros que ya tenemos el hábito de rezar no podemos prescindir de la oración Del mismo modo que no podemos vivir sin aire y sin comer Cuando rechazamos el aire o la comida el cuerpo sufre Y cuando nos alejamos de la meditación y de la oración en igual forma privamos a nuestras mentes emociones e instrucciones de un sostén vital que necesitan así como el cuerpo falla por falta de alimentación también puede fallar el alma Todos necesitamos la luz de la realidad de Dios el alimento de su fuerza y el ambiente de su gracia Los hechos de la vida de Alcohólicos Anónimos confirman en un grado sorprendente esta verdad eterna Hay una unión directa entre el examen de sí mismo y la meditación y la oración Separadamente pueden proporcionar gran alivio y beneficio pero cuando se les relaciona y entrelaza lógicamente el resultado es una base firme de toda la vida De vez en cuando se nos puede conceder entrever esa realidad fundamental el reino de Dios y se nos consolará y se nos asegurará que nuestro propio destino está seguro en este reino siempre que tratemos no importa que haya vacilaciones de encontrar y de hacer la voluntad de nuestro propio creador Como hemos visto la búsqueda de sí mismo en el medio del cual hacemos llegar a la parte oscura y negativa de nuestra naturaleza la visión nueva la acción y la gracia necesaria es un paso en el desarrollo de la clase de humildad que hace posible el que recibamos la ayuda de Dios pero solo es un paso queremos ir más allá desearemos que crezca y florezca lo bueno que hay en nosotros tendremos mucha necesidad de aire tonificante y de alimento pero antes que nada necesitamos la luz del sol casi nada crece en la oscuridad la meditación nos proporcionará la luz del sol ¿cómo le haremos para meditar? la experiencia real que existe de la meditación a través de los siglos es inmensa esparcidas en todo el mundo todas las religiones guardan tesoros para los investigadores es de esperarse que todo aquel alcohólico anónimo que tenga algún nexo religioso en el cual se haga énfasis en la meditación vuelva a practicar esa devoción con más firmeza que nunca pero que de aquellos de nosotros que por desgracia no sabemos ni cómo empezar bien podemos empezar en esta forma veamos lo que realmente es la oración no tendremos que ir lejos a buscarla los grandes hombres de todas las religiones nos dejaron un legado maravilloso examinemos esta oración que se considera clásica su autor fue un hombre considerado como santo desde hace siglos este hecho no nos va a asustar ni a predisponer porque aunque no fue un alcohólico si padeció como nosotros disturbios emocionales y cuando salió de ese estado expresó en esta oración lo que pudo entonces ver y sentir y lo que quería llegar a ser señor haz de mi conducto de tu paz para que allí donde haya odio pueda llevar amor para que a donde haya el mal pueda llevar el espíritu del perdón para que donde haya discordia pueda llevar la armonía para que donde haya error pueda llevar la verdad para que a donde haya la duda pueda llevar la fe para que a donde haya el desconsuelo pueda llevar la esperanza para que a donde haya tinieblas pueda llevar la luz para que a donde haya tristeza pueda llevar alegría señor concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado comprender y no ser comprendido amar y no ser amado porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo perdonando seremos perdonados al morir es cuando despertamos a la vida eterna amén como principiantes en la meditación podemos releer despacio varias veces esta oración deleitándonos en cada palabra y tratando de abarcar el significado de cada frase y de cada idea nos ayudará a despojarnos de cualquier oposición que tengamos a la oración porque en la meditación no cabe la discusión descansamos tranquilos con los pensamientos del que sabe acercarse a Dios para poder experimentar y aprender descansamos como si estuviéramos en una playa tranquila y aspiramos hondo a la atmósfera espiritual con la que la gracia de la oración nos rodea tengamos la necesaria buena voluntad de participar y ser fortalecidos y elevados por el poder espiritual la belleza y el amor que estas palabras encierran contemplemos el mar pensando en el misterio que encierra elevemos la mirada lejano horizonte y detrás de él busquemos las maravillas que no son desconocidas caramba dice alguien esto es absurdo no tiene nada de práctico cuando se piense así podemos recordar con cierto pesar la gran importancia que le dábamos a la imaginación cuando esta trataba de convertir en realidad los sueños de las copas así gozábamos con esa manera de pensar y aunque hoy estamos sobrios no hay ocasiones en las que tratamos de hacer más o menos lo mismo cuántas dificultades no estaban en usar nuestra imaginación tal vez el verdadero mal estaba en nuestra total incapacidad para encauzarla hacia objetivos apropiados no hay nada de malo en la imaginación constructiva todos los logros firmes se basan en ella después de todo nadie puede construir una casa sin planearla antes bueno la meditación también es así nos ayuda a distinguir nuestro objetivo espiritual antes de que vayamos hacia él así es que regresemos a esa playa tranquila y cuando con estos procedimientos tan sencillos hayamos creado un estado de ánimo propicio a concentrar sin obstáculos nuestra imaginación constructiva entonces podemos proceder así al leer nuestra oración tratemos una vez más de darnos cuenta de su verdadera esencia pensemos en quien le arrasó por primera vez primero él quería ser un conducto después pidió la gracia necesaria para otorgar amor perdón armonía verdad fe esperanza luz y alegría a cuanto ser humano pudiera después expresa su anhelo y su esperanza tenía esperanzas de que con la voluntad de dios pudiera encontrar alguno de estos tesoros esto trataría de hacerlo según él olvidándose de sí mismo que quiso decir con la expresión olvidarse de sí mismo y cómo se proponía llevar a cabo lo que ello implica le pareció mejor consolar que ser consolado comprender que ser comprendido perdonar que ser perdonado esto podría ser parte de lo que se llama meditación tal vez nuestro primer intento de penetrar en una esfera espiritual después de este intento se debe uno fijar en la situación en que está ahora y pensar en lo que podría ser de nuestras vidas si pudiéramos acercarnos más al ideal que hemos estado tratando de vislumbrar la meditación es algo que siempre puede perfeccionarse no tiene limitaciones guiados por los ejemplos y las enseñanzas que hayamos obtenido es esencial ahora aventurarse solo y de acuerdo con la manera de ser de cada quien pero el objetivo siempre es el mismo mejorar nuestro contacto consciente con Dios con su gracia sabiduría y amor y recordemos que en realidad la meditación es algo muy práctico uno de los primeros resultados que se obtienen de ella es el equilibrio emocional con ella podemos ampliar el conducto entre nosotros y Dios tal como cada quien lo concibe y la oración la oración es la elevación a Dios del corazón y de la mente y en este sentido también abarca a la meditación como podemos proceder y en que forma esta relacionada con la meditación la oración como se le considera comúnmente es un ruego que se le hace a Dios disponiendo ya de más medios tratemos de pedir aquello que es debido y que nosotros y los demás necesitamos y creemos que el límite de nuestras necesidades esta bien definido en esta parte del paso undécimo que dice pidiéndolo que nos iluminase a fin de poder cumplir con su voluntad esta es una frase de petición que puede hacerse a cualquier hora por la mañana pensamos en las horas venideras tal vez pensemos en nuestro trabajo de ese día y en las oportunidades que en él tendremos para ser útiles y de poder ayudar o en que se nos pueda presentar algún problema posiblemente el día de hoy traiga a la continuación de algún problema serio que no se resolvió ayer nuestra reacción inmediata será caer en la tentación de pedir soluciones específicas para nuestros problemas y capacidad para ayudar a otros tal como ya habíamos pensado que deberíamos hacerlo en este caso le estamos pidiendo a Dios que obre a nuestro modo por consiguiente debemos considerar cuidadosamente cada petición para poder darnos cuenta de la cual es su verdadero mérito aún así cuando se hagan peticiones específicas será bueno añadirle a cada una de esta salvedad si es tu voluntad sencillamente le pedimos a Dios en el transcurso de cada día que nos permita obtener la gracia para comprender su voluntad y cumplirla a medida que transcurre el día podemos detenernos cuando haya que afrontar determinadas situaciones y tomar ciertas decisiones y volver a pedir sencillamente hágase tu voluntad y no la mía si en ese momento nuestro estado emocional fuera depresivo será mejor tratar de equilibrarnos al recordar o repetir cualquier frase o oración que nos hubiera llamado la atención en nuestra lectura o meditación el solo hecho de repetirla frecuentemente nos ayudará a remover obstáculos tales como la cólera el miedo la frustración y el mal entendimiento y a volvernos hacia la clase de ayuda más segura en momentos difíciles que se haga la voluntad de Dios no la nuestra en estos momentos críticos si recordamos que es mejor consolar que ser consolado comprender que ser comprendido amar que ser amado estaremos siguiendo lo que es el propósito del paso undécimo desde luego que es razonable y comprensible que a menudo se haga esta pregunta ¿por qué no podemos dirigirnos directamente a Dios cuando tenemos un problema específico que nos aflige y por qué no podemos obtener de él respuestas positivas y definitivas a nuestras preguntas a través de la oración? esto puede hacerse pero tiene sus riesgos hemos conocido a muchos alcohólicos anónimos que han pedido con mucho empeño y fe que Dios les dé direcciones claras en asuntos que van desde crisis familiares o económicas hasta defectos personales como la morosidad a menudo las ideas que parecen venidas de Dios no parecen resolver nada resultan ser en realidad racionalizaciones inconscientes bien intencionadas el miembro de alcohólicos anónimos o más bien cualquier persona que trate de normar su vida rígidamente de acuerdo con esta manera de rezar resulta un individuo particularmente desconcertante por esa exigencia de que Dios responda a sus demandas egoístas a cualquier pregunta o comentario que se le haga de sus actos inmediatamente saca a relucir la confianza que tiene en la oración como guía en toda clase de asuntos sean importantes o no puede haber olvidado que su manera de pensar voluntariosa y la tendencia humana a reaccionalizar han distorsionado eso que él llama guía con las mejores intenciones tiene a imponer su voluntad en toda clase de situaciones con la cómoda certeza de que está obrando de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios con esa ilusión puede sin quererlo causarse verdaderos estragos también caemos en otra tentación parecida nos formamos ideas acerca de lo que creemos que es la voluntad de Dios para con otras personas nos decimos este debe ser curado de su mal fatal o ese debe ser liberado de su sufrimiento emocional y rezamos porque se cumpla cada una de estas cosas esas oraciones constituyen fundamentalmente buenos actos pero a menudo están basadas en una suposición de que la voluntad de Dios es para con esas personas con las que rezamos esto significa que el lado de una oración fervorosa puede haber cierto grado de presunción y fatuidad de nuestra parte la experiencia de alcohólicos anónimos indica que en estos casos debemos rogar que se haga la voluntad de Dios sea como fuere para otros así como para nosotros mismos en alcohólicos anónimos hemos descubierto que los verdaderos buenos resultados de la oración son indiscutibles todos los que han insistido han hallado un grado de fortaleza que normalmente no poseían han encontrado un grado de sabiduría que va más allá de lo que es su capacidad normal y han encontrado una creciente tranquilidad espiritual que pueden sostener con firmeza en circunstancias difíciles descubrimos que recibimos dirección de nuestras vidas en el mismo grado que dejamos de hacerle a Dios peticiones aún aquellas que están de acuerdo con nuestras exigencias casi cualquier alcohólico anónimo con alguna experiencia podrá decir cómo han cambiado sus asuntos en una forma inesperada desde que empezó a tratar de mejorar su contacto consciente con Dios también mencionará que en cada periodo de aflicción y de sufrimiento cuando la mano de Dios parecía pesada y aún injusta se aprenden nuevas lecciones de cómo vivir que se descubren nuevos recursos de fortaleza y finalmente que se llega a la convicción de que Dios sí maneja en una forma misteriosa los prodigios que realiza todo esto debe ser alentador para aquellos que rechazan el acto de orar porque no creen en ello o porque se sientan distanciados de la ayuda y la dirección de Dios todos nosotros sin excepción pasamos por épocas en las que solamente podemos rezar cuando nos esforzamos a hacerlo ocasionalmente vamos aún más lejos se apodera de nosotros una rebelión a tal grado que nos enferma y nos impide rezar cuando esto suceda no debemos pensar mal de nosotros mismos sencillamente debemos volver a rezar tan pronto como podamos haciendo lo que estamos seguros que nos beneficiará tal vez una de las mejores recompensas de la oración y de la meditación sea el sentir que pertenecemos ya no vivimos en un mundo hostil ya no estamos perdidos temerosos y sin un objetivo en el momento que alcancemos a vislumbrar la voluntad de Dios en el momento que empecemos a considerar la verdad la justicia y el amor como verdades eternas y reales de la vida no nos alterará tan profundamente la evidencia aparente de lo contrario que nos suceda en asuntos de índole puramente humano sabemos que Dios vigila amorosamente sobre nosotros sabemos que cuando nos acercamos a él todo estará bien en nosotros aquí y en el más allá de la vida y en el